Un alma sin amor Fui yo cuando sin ti Perdido me encontré Sin tu favor Pues fui, peregriné Tanto lloré y sufrí Así es cuando se vive sin ti Cuando me siento a recordar mi pasado Ahí sufrí, ahí lloré sin un consuelo Más tengo hoy un salvador Mi buen pastor Pues es Jesús el Nazareno Redentor Bien, por acá estoy cantando un poco Es un tema un poco alto Ese lo grabamos en el primer volumen Y por acá yo quiero compartir un poco Ya lo canté toda la estrofa, ¿verdad? Primera, el primer verso Para que usted pueda ver los arreglos que lleva entre ese verso Igual el siguiente verso sería Entonces la que voy a hacer una vez más Ya lento sería la introducción Nada más Entonces inicia en Do, ¿verdad? Y vamos a Fa de una vez De Fa vamos a Sol Vuelve a Do Y así se acorda, ¿no? Ahí usted puede hacerlo Volver a ver el video Es muy sencillo Que Dios me lo bendiga Suscríbanse Y por favor Ayúdenme a traer más hermanos Amigos de la guitarra A este canal Bendiciones para todos Amigos de la guitarra Amigos de la guitarra Bendiciones para todos